Aquí estamos en la toma dos de las pruebas reales de los protectores Solverro para iPhone 4 En esta ocasión tenemos el color rosa, no es color negro pero es el que está grabando esta prueba La prueba es muy sencilla, simplemente podemos ver que el teléfono tiene un protector duro por dentro Una mica y otro protector de silicón que absorbe las vibraciones Aquí tenemos piso de madera pero quien sabe que tanto viva ¿Estoy bien escuchando las vibraciones del piso? Se supone que va a quedar el aparatito este Absorbe las vibraciones de... Vamos a ver si todavía funciona, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Sí, funciona ahí Funciona la cámara, bien Ahí se ve el color del que está grabando Ay, que está bien, muy bien Y la que está grabando Hola Ok, bueno, ya vimos que funcionó Ok, muy bien Bye Bye